Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a practicar una meditación con el sonido del OM, el sonido del universo, es el sonido de la totalidad. Vamos a repetir la sílaba OM y la vamos a hacer que vibre en el cuerpo. No nada más vamos a cantar, no cantamos, sino sentimos la vibración de la sílaba. Y es con las letras A, U, M. Aum, Aum, ¿ok? Entonces vamos a cerrar los ojos. Para comenzar vamos a inhalar por la nariz, lentamente, profundamente, y exhalar por la nariz, relajando los hombros que caigan. Cierra los ojos, si es que no los has cerrado todavía, para que te enfoques en tu ser interior. Inhala otra vez. Alargando la espalda, la columna. Inhala, exhalando hacia abajo, para conectarnos en este espacio, en donde estamos sentados. Sintiendo la conexión hacia la tierra, y otra vez inhalamos lentamente, la columna vertebral se estira, cada vertebra se separa, el pecho se expande, y exhalamos. Inhalamos, volvemos hacia abajo, apretando el ombligo hacia adentro para asegurarnos de que no queda nada en la exhalación. Y otra vez, con la cara bien relajadita, inhalamos hacia arriba. La corona de la cabeza, se estira hacia el techo, hacia el cielo. Exhalamos, sintiéndonos más en paz, en armonía, en balance. Y otra vez más, porque el respirar, es una práctica increíble para el cuerpo, para la mente. Inhala. Para el estado físico, emocional, energético. Ahora vamos a empezar a repetir nuestro mantra. Vamos a inhalar, y comenzar. Siente la sílaba vibrar en tu cuerpo, inhala. Cada vez nuestra sílaba se alarga un poquito más. Inhalamos. Inhala. 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 Continúa tu propio paso. No tienes que ir a mi paso. Enfócate en el tercer ojo, en la vibración. Trata de no esforzarte. Aum. 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 Aum, 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 Aum Aum, 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 Aum Aum, Aum, Aum Aum, Aum Aum, Aum 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 con la práctica ya verás que se te hará más y más fácil dejar ir los pensamientos que te invaden en la cabeza concentrándote en el presente en el sonido del ojo Namasté Gracias por ver mis videos No se te olvide suscribirte para más videos Dale click a la campanita para que se te avise cuando suba nuevos videos Dale like, comenta, critica, comparte, ama Recuerda que el mundo se abre cuando tú te abres No se te olvide suscribirte para más videos